Una carrera para mí que fue linda, linda Mauri, porque pude avanzar mucho. Había hecho el 1 de entrenamiento, lamentablemente a la hora de clasificar no funcionaron las gomas de clasificación y quedé décimo. Volvimos a los neumáticos anteriores y empecé el avance, en la serie, en la final. Venía todo bárbaro y lamentablemente se sale la ventanilla cuando me pongo tercero y ahí todo se empezó a complicar. Mariano estaba a un nivel por encima de todos, pero nosotros no estábamos lejos. Creo que si no hubiese tenido un problema de la ventanilla, como lo dije ahí en la salita, lo hubiese hecho transpirar un poco. ¿Ibas por Mangoni o le ibas a cuidar la espalda? No, iba por la victoria. Si no iba a poder ganar, le iba a dejar la posición a Santiago. Eso nadie me lo pidió, pero lo iba a hacer. Si no podía salir primero y tenía que salir segundo, iba a dejarle la posición a Santiago. El Chevrolet es otro, lo que se vio ahora este fin de semana. Sí, mejoramos, pero bueno, fíjate que siempre nos pasa algo que es lógico, es lógico, hay que tener paciencia porque el auto estaba en el museo, estaba descartado y bueno, van apareciendo cositas, así que agradecerle a Gustavo Lema y todo el equipo JP Carrera por el esfuerzo. Mariano tiene un gran conjunto, él es un gran piloto, está en un gran momento y bueno, va a ser difícil que lo puedan bajar, pero las carreras hay que ir y correrlas. Nunca quedar nada por terminado hasta que no se termine. Fuimos protagonistas en los dos entrenamientos, en la clasificación, en nuestra serie. En las finales tuvimos un buen ritmo porque la realidad es que mirando a los rivales, obviamente que Werner fue mejor que nosotros, pero el resto no. Entonces es un buen resultado, pero bueno, ganó Werner y aunque sean poquitos puntos, se nos escapa un cachito más el campeonato, que no era la idea. Pero bueno, es lo que tenemos, dimos todo en la pista, pusimos todo. Mariano tiene un gran conjunto y bueno, está bien que peleemos de igual a igual. Esta carrera la pudimos intentar correr, no nos alcanzó, pero lo vamos a intentar en las próximas. ¿Hubo momentos donde tuviste que trabajar la carrera? En cuestión de defensa, ¿no? La realidad es que ni bien largamos, después del segundo relanzamiento vi como que Diego empezó a no ir tan rápido, por ahí consecuencia de lo que le pasó después. Bueno, no sé si rompió una goma, se rompió algo el auto, por eso se golpea, lamentablemente. Y bueno, ahí cuando quedó segundo, iban siete vueltas. Entonces dije, bueno, si pongo todo ahora va a ser complicada. Sabía que iba a ser una carrera con algunas neutralizaciones. Y la verdad que en el único momento que lo ataqué fuerte, fuerte, fue en el segundo relanzamiento que yo largo en primera fila. Y bueno, Werner me tenía controlado, así que bueno, de ahí en más, intenté no degastar mi auto porque sabía que venían con rotura de gomas, venía con mucha temperatura arriba del auto, no había oxigenación, me venía, la verdad que doliendo mucho la pierna y los talones de quemándome. Pero bueno, aguanté hasta donde pude, se me puso Agustín cerca, después Barlín. Por suerte a todos los contuve con mi propio ritmo y bueno, me llevé un gran segundo puesto que me ilusiona para intentar pelear en las carreras que vienen. Estamos bien con el auto que tuvimos hoy, viene una carrera de un circuito muy parecido, que me ilusiona mucho, pero entiendo que estamos a más de 50 puntos de Werner y hay que no solo andar muy bien nosotros, sino, lamentablemente para él, esperar que tenga algún inconveniente y poder descontarle puntos grosos en Toai para llegar con una chance a San Juan. El automovilismo es así. Sí, sabía que cuando terminó San Luis, por más de sazón en los últimos metros, contaba con un gran auto, entonces, si bien duelen los puntos, porque uno prefiere tenerlo a favor y no en contra, pero es real que nos empieza a obligar la situación y muchas veces cuando pasa algo que no funcionaba bien, como San Luis, como San Nicolás, perdón, te hace pensar un montón de cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué perdimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Aquello que probamos será cierto o no será cierto? Empiezan los llamados de atenciones y, bueno, tengo un gran equipo atrás. Por eso, mérito de ellos, de todos los mecánicos, de Rodi Agud, de Luquita, de Marcelo Chonero, de todos los sponsors, porque, bueno, son los que mandan un mensaje y un apoyo en los momentos que por ahí las cosas no salen bien o como uno esperaba. Y, bueno, la prueba aerodinámica previo a San Luis, que también probamos dos días y lo hicimos para este circuito y para La Pampa, dio su fruto acá también, ¿no? Fue un fin de semana contundente. Sí, fue increíble. Fue increíble porque salimos y ya noté un mejor nivel que en los años anteriores. Trabajamos mucho en el auto, trabajamos mucho en los frenos con Bruno Santoro, que acá con el poder frenante de poca carga no es sencillo. Trabajó mucha gente que está atrás mío y que hoy por ahí no lo podemos nombrar, pero que ellos saben muy bien el aporte que me dan. ¿El rival fue el auto de seguridad? Nada, el rival fue todo. El calor, la temperatura, el desgaste. Cuando me avisan que estaba Canapino Tercero, también, no te voy a negar, que empezaba a mirar y, bueno, nada, la concentración. Yo digo que la precisión en este circuito juega un papel fundamental.